Es que para conocer de dónde surge esta pugna de más de 100 años que ha dejado varios muertos y heridos en el transcurrir de la historia, acá le damos una contextualización de lo que pasa realmente en Nahualá, Ixtahuacán, en Zorolá. Nahualá significa espíritu del agua y Santa Catarina Ixtahuacán significa planicie para la siembra. Registros históricos detallan que el 12 de agosto de 1872, Miguel García Granados creó el municipio de Quiché e hizo un desmembramiento de tierras, dejando a Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, que en ese entonces eran un solo lugar en el departamento de Totonicapán. Pero en 1883 regresan a Zorolá y ahí se da la separación de ambos municipios. Pero fue en 1901 cuando surge el conflicto por tierra, agua y bosques. Y el conflicto entonces, más adelante, se da en 1901 cuando despojó Manuel Estrada Cabrera de las tierras a estas comunidades. ¿Verdad? Los dejó sin respaldas y ellos acordaron en 1905 que toda la cumbre de Alaska, que se llama Chipotán, sería para los dos municipios. Pero se fueron invadiendo poco a poco, como le cuento, Nahualá en 1986 ya invadió más terreno de la cumbre de Alaska, porque fue creciendo mucho. Y se asentó el problema cuando Santa Catarina Ixtahuacán lo trasladaron a la cumbre de Alaska, a ese terreno que estaba en público. El conflicto aumentó en el año 2000, después de los estragos que ocasionó el huracán Mich en Santa Catarina Ixtahuacán. Es por ello que este lugar se traslada a la cumbre de Alaska. Por esa razón, en el año 2000, Santa Catarina se trasladó a la cumbre de Alaska, a la nueva Santa Catarina Ixtahuacán, eso es en el kilómetro 169 de la carretera interamericana. Y eso provocó que utilizara tierra de Chipotán. Y ahí entonces se dio el problema, porque era terreno de los dos, la cumbre de Alaska, era terreno de los dos municipios. Pero cuando Santa Catarina Ixtahuacán se pasó a la cumbre de Alaska, obviamente se quedó con el territorio. Esa es la pugna que hay actualmente. Hay compañeros al sol en las patrillas. Hay compañeros adentro.